TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Shop y Recasur, presentan El Tiempo. Estimados, buenas noches, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales que espera durante el transcurso del día de mañana. Cielos mayormente nublados y vientos entre 25 y 40 km por hora. La temperatura mínima será de 2 grados y una máxima de 8. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará con cielos nublados durante el día y con vientos que llegarán a los 40 km por hora. La temperatura máxima será de 7 grados. La ciudad de Porvenir el día de mañana tendrá una mañana y tarde con cielos nublados, con chubascos débiles y vientos que llegarán a los 40 km por hora. La temperatura mínima será de 2 grados y una máxima de 7. Mechanic Shop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio acogido local encontrarán neumáticos, llantas, motos y herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Shop, Avenida Costanera y Muelle Mardones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas. Que al despertar tendremos cielos mayormente nublados acompañados de vientos que llegarán a los 40 km por hora. La temperatura mínima será de 2 grados y una máxima de 7. La ciudad de Puerto Williams se espera con cielos nublados durante el día y con chubascos de agua y nieve débiles por la mañana y también chubascos para la tarde. La temperatura mínima será de menos 1 grado y una máxima de 5. La península antártica chilena se espera durante la mañana con cielos nublados y con vientos entre 40 a 60 km por hora, variando por la tarde a nubosidad parcial. La temperatura mínima será de menos 9 grados y una máxima que no superará los menos 8. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será moderado. La farmacia de turno para el día de hoy es Ahumada ubicada en Borias 950. Bueno, hasta que informe del tiempo, sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Shop y Recasur, presentaron El Tiempo. ¡Suscríbete al canal!